Luis Aguilar nació en Hermosillo, Sonora, el 29 de enero de 1918. El negro, como le llamaban sus familiares, siempre fue aficionado al cine y le gustaba bailar charleston. Su sueño era lanzarse como actor cinematográfico, aunque tuvo que pasar por muchos empleos antes de poder realizar sus anhelos. Fue desde mensajero en la oficina de Hacienda de Cuernavaca, hasta asistente del departamento agrario, pasando por interventor de festejos en el carnaval de Mazatlán, liquidador de caja del departamento central del Distrito Federal, ayudante de astilleros en puertos sinaloenses y además jefe de un barco tiburonero. Cuando tenía 20 años, el obispo de Hermosillo lo invitó a participar en la viuda alegre que se estaba montando con fines benéficos. Y mientras ensayaba el papel del conde Danilo, se preparaba también para el concurso popular de canto que organizaba el Club Atenas, cuyo primer premio incluía un contrato para presentarse profesionalmente en la Ciudad de México. En ambos proyectos, Luis tuvo gran éxito. En una de sus visitas a esta capital, asistió a una fiesta en la que estaba Robert Quigley, argumentista exclusivo del famoso productor Raúl de Anda, que también fue famoso como actor, ya siendo el personaje del charro negro. La simpatía natural de Luis impresionó a don Raúl en tal forma que no dudó en recomendarlo para que fuera el lanzamiento cinematográfico de 1944. A lo largo de estos 50 años, el gallo Giro, como le llamó Don Pedro de Mil, locutor de la XCW, haciendo alusión a un mechón de cabello rebelde que tenía en la parte de atrás de la cabeza y que simulaba una cresta, ha intervenido en casi 100 producciones, entre las que destacan Ando Volando Bajo, con Pedro Armendariz, a toda máquina, y que te ha dado esa mujer con Pedro Infante, del rancho a la televisión con María Victoria, Chucho el Roto, también resultan inolvidables sus giras continentales, acompañado por el trío Los Mexicanos, y su reciente participación en la telenovela Capricho, en la que alternó con María Teresa Rivas, Diana Bracho, Victoria Rufo, Roberto Zulita. Había resultado más grave de lo que yo he hecho. Vamos a recibir con un aplauso al premiado por su trayectoria, ¡Luis Aguilar, el gallo Giro! ¡Gracias! 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 Para entregarle el premio, su compañera de tantos años, la primera actriz Rosario Galvez. ¡Gracias! Eso que le dijo al oído, que se lo diga para que todos lo oigamos, Rosario. Sí, claro que sí. Quiero decirte, Luis, que es un honor y una satisfacción para mí el que yo te entregue esto, porque he sido tu compañera en tu brillante y exitosa carrera. Es un honor y una satisfacción. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Como alguien dijo, se me va a reventar el corazón de emoción. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Chucho Gallegos. Muchas gracias a TV Novelas. Muchas gracias a Raúl Velasco. Muchas gracias a Televisa. ¡Gracias! Pero, mi agradecimiento de toda la vida para un señor que me dio la oportunidad a hace 52 años de hacer mi primer película. Se lo agradezco para toda mi vida a don Raúl Leanda, cariñosamente, mi charro negro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.